Alguien que fue vicepresidente de la república y que vivió una noche memorable con Miguel Ángel Pichetto es Julio Cobos. ¿Cómo le va Cobos? Gracias por atendernos. Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué opina de esta nueva fórmula Macri Pichetto? Bueno, algo se rumoreaba sobre esta posibilidad. El radicalismo venía pidiendo la ampliación del espacio, lo pedían el presidente del partido, los gobernadores de las provincias donde gobierna Cambiemos. Y lo cierto es que, bueno, más allá de la sorpresa que creo que lo ha primado, es lo que ha primado en la designación por parte del presidente, a lo mejor sin esperar la conformación del frente definitivo, a nivel de la dirigencia general del radicalismo, la figura de Pichetto, quienes los conocemos, como es una figura respetada por su trayectoria y por todo lo que ha colaborado en la gestión del actual gobierno, nos cae bien su figura, nos genera las dudas de ver si detrás de Pichetto viene alguien más, pero más allá de eso, seguramente es una figura preparada, obviamente, con gran experiencia, lo conozco desde hace muchos años, es un intelectual de la política, una persona muy capacitada y que, bueno, ha tenido la responsabilidad de conducir el bloque y conoce el manejo parlamentario muy bien. Así que, bueno, en ese sentido, nadie le puede restar méritos y también el gesto por parte de él, acompañar al presidente Macri en un eventual segundo gobierno, no deja de ser un desafío, una gran responsabilidad, y bueno, y que le va a traer seguramente algunos dolores de cabeza por parte de su partido. Pero él aceptó inmediatamente y ahora tendremos que ver cómo se reordena todo el espacio, cómo se transforma esto en una coalición de gobierno, cómo elevamos una propuesta consensuada. Pichetto ha sido muy claro, mostrando recién en conferencia de prensa qué cosas mantiene por su convicción, de alguna manera marcando la cancha, y no ha cambiado de opinión en los temas, inclusive con el tema de desafuero, que sabe que tenemos posturas distintas con nuestro espacio. Pero así se gobierna una coalición, con un pensamiento común, y lo que sí va a encontrar seguramente en el presidente de la nación, la capacidad de diálogo, ver y entrar en razón cuando alguna acción política que tome puede ser de alguna manera el contramano de lo que puede ser una buena decisión política, y esto le va a permitir a los dos, digamos, la posibilidad de gobernar en conjunto, una relación de dos. ¿Vos? Sí, dale, claro. Sí, recién Ernesto Sanz publicó un mensaje en el que decía, lo que puede parecer una pérdida de espacios, y se refiere a la Unión Cívica Radical, es una forma de mejorar las oportunidades electorales. ¿Lo evalúa usted de la misma manera? Mire, si no se gana la elección, no vamos a tener ninguna pérdida de espacios, va a ser total lo que vamos a perder. Y lo que sí, hay muchas cosas todavía por consensuar dentro de este nuevo frente, porque era la decisión nuestra, el pedido a voces que se hacía de ampliar el espacio, porque veíamos que no alcanzaba, no solo no alcanzaba para ganar la elección, sino después también para gobernar el país, un país con problemas estructurales que requiere de grandes consensos. Obviamente que hay muchas cosas que todavía se pueden consensuar para que el radicalismo ocupe un rol importante, podemos hablar de la presidencia de las cámaras, podemos hablar de ministerios, jefatura de gabinete, pero bueno, nosotros lo que queremos ahora, de acuerdo a lo sucedido, a lo acontecido, es avanzar en una propuesta de gobierno, sobre todo en los temas que han estado flojos por parte de nuestro gobierno en materia económica. La propuesta de Pichetto, bueno, ha caído bien en los mercados, en primera instancia, ahora tenemos que procurar que caiga bien en la ciudadanía. Claro, para que vote. Presidente, usted vivió una noche memorable, ¿no? Todos nos acordamos la noche de la 125 con Pichetto en frente, ¿no? Y diciéndole, lo que tenga que hacer, hágalo ya, entre otras cosas. ¿Después se hicieron las paces? ¿Esa noche estaban peleados? Después, ahí estamos viendo, ni imagina una foto. Siempre, no, no, no. ¿Esa noche no estaban peleados? Una muy buena relación, muy buena relación. Presidí todas las labores parlamentarias, buscando acordar la agenda. Es un hombre respetuoso, más allá de que él cumplía un rol. Y, es más, recuerdo en varias oportunidades que nos daba la razón, después lo ha hecho, ha dado la razón en sus discursos, ¿no? Con posterioridad. Pero, bueno, lamentablemente se llegó a esa situación. Digo, ya ahora soy un libre pensador. Se debería haber solucionado totalmente, ¿no? Bueno, uno, quizás, los años que van pasando, las circunstancias de la vida, le van haciendo reflexionar de manera distinta. ¿Usted cree que va a tener una vice... Si ganara, ¿no? Si ganara la fórmula Pichetto-Macri, Macri-Pichetto, ¿va a tener una relación presidente-vicepresidente más calma, armónica, que la que usted tuvo con Cristina Kirchner? Estimo que sí. Estimo que sí. Sí, pero esto es una relación de dos, ¿eh? Una relación donde se debe encontrar el mejor... A ver, consensuar las decisiones estructurales, las importantes. Pichetto no se va a meter seguramente en los temas de coyuntura. Pero sí, en los trazos gruesos, y él tiene el timing político suficiente, una experiencia, inclusive, mucha más que en política que el presidente de la nación, para hacerlo reflexionar al presidente cuando el camino no sea el adecuado. Y Macri, por su condición de ingeniero, profesión que compartimos, seguramente tendrá el criterio y la racionalidad que se necesita a la hora de tomar decisiones importantes y creo que sabe escuchar. Gracias. 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 Gracias.